Proveniente de un partido político que nos dio presidentes como Vicente Fox, Marcelo Torres Cofiño, quien fue secretario general del PAN, opina esto respecto del presidente actual Andrés Manuel López Obrador. Falta sensibilidad, falta criterio, falta carácter, falta preparación, falta presidente para que nos quede muy claro. En México hay un vacío de autoridad en este país, lo que tenemos es a un bufón creyéndose a un candidato, pensando en la siguiente elección y no pensando en la siguiente generación. Esa es la gran diferencia. México necesita a un estadista y no a un payaso, que es lo que está representando Andrés Manuel López Obrador. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalide tres de las leyes que dan sustento legal a la Guardia Nacional. Para crear la Guardia Nacional fue necesario que las cámaras de diputados y senadores acordaran una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fuera aprobada por al menos la mitad de los congresos estatales y promulgada por el presidente de la República. En la Constitución quedó asentado que, en consecuencia, serían creadas otras leyes que den forma a la nueva corporación, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública y la Ley Nacional de Registro de Detenciones. Son precisamente estas tres leyes las que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pretende invalidar. Cabe la aclaración de que lo que se aprobó reformar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la conformación de la Guardia Nacional. Vienen allí las bases generales de esta nueva corporación. Es por eso que a lo que le llamamos las letras chiquitas o las leyes secundarias son precisamente estas tres leyes que fueron creadas posterior a la modificación de la Constitución Política. Estas tres leyes fueron publicadas el 27 de mayo de este 2019. El Ombudsman, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, presentó el pasado 26 de junio acciones de inconstitucionalidad en contra de estas tres leyes. Proceso que va a tardar meses para que lo revisen los jueces y decidan si se incurren en acciones de inconstitucionalidad o no y que en lo que se revisa las leyes actuales permanecen vigentes. El pasado 4 de junio, el pasado jueves 4 de junio, un juez decidió aceptar a trámite dos de las tres acciones presentadas por la CNDH, las tres acciones de inconstitucionalidad. De entrada, entre estas que ya aceptó a trámite el juez, se encuentra una que señala o que cuestiona a la ley de la Guardia Nacional que, de acuerdo con el Ombudsman, propone que se anulen 25 apartados. Entre lo que destaca, quitar la facultad por parte de la Guardia Nacional, quitarle la facultad de que le pida a los jueces una orden de geolocalización de celulares o información que tenga la Guardia Nacional acceso a información a los celulares que llegue a asegurar. También pretende impedirle a la Guardia Nacional la facultad de que pidan permiso para realizar trabajos de inspección de entrada y salida de mercancías y personas de ciertos lugares, como por ejemplo aeropuertos, aduanas, garitas y otros puntos de revisión ya establecidos por otras autoridades. Y también quiere cuestionarle las facultades o quiere quitarle a la Guardia Nacional las facultades para investigar el fenómeno de los delitos. Es decir, si detecta la Guardia Nacional un lugar donde se está incurriendo en un delito de manera frecuente, la Guardia Nacional actualmente puede hacer investigaciones para ver cómo se comportan estos actos delictivos o los delincuentes, vaya, cómo se comporta este fenómeno. Bueno, precisamente eso es parte de la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH y pretende quitarle esta facultad de estudio. Entre otras de las impugnaciones que han sido ya aceptadas a trámite está el relacionado con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos pretende que se invalide el artículo 110 que clasifica como reservada cierta información, cierta información que se mantiene a salvaguarda por parte de personas que están siendo sometidas a algún tipo de juicio. Por ejemplo, de pasar, de aprobarse lo que pide la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces cualquier ciudadano podría tener información información de detenciones, información criminal, de personal de seguridad pública, de personal y equipo de servicios de seguridad privada, del armamento de los vehículos, del equipo que tienen las autoridades, de huellas dactilares, celulares, de medidas cautelares, de sentenciados, entre otro rubro de información. Según la CNDH, es una exageración la cantidad de datos que permanecen bajo resguardo y es precisamente lo que está alegando, que se abran al público. Está todavía pendiente que el juez resuelva si admite una petición de acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH. Recordemos que ha presentado tres recursos, fueron aceptados dos y queda pendiente uno por resolver, que precisamente está relacionado con los trabajos de la Ley de Registro de Detenciones y de uso de la fuerza pública. De prosperar la petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces la Guardia Nacional quedaría sin un sustento legal para funcionar. ¿Qué es lo que rigen estas tres leyes secundarias que dan forma, dan sustento a la Guardia Nacional? Bueno, la Ley de la Guardia Nacional establece la estructura de la misma, quiénes la componen, los órdenes jerárquicos y cómo queda formada. La Ley de Uso de la Fuerza establece el modo de operar de la Guardia Nacional, en qué momento va a emplear, qué recursos o qué herramientas o qué procedimientos cuando se encuentre en la práctica en las calles. Y la Ley Nacional de Registro de Detenciones es un registro, precisamente un sistema, en donde pretenden que quede asentado todo lo que haga la Guardia Nacional, principalmente para evitar cualquier existencia de violaciones a los derechos humanos, en donde se estipule a quienes detienen, con qué características, por qué causas, en dónde. Quedaría sin esas leyes y obviamente la Guardia Nacional no tendría ningún sustento legal, aunque esté estipulada su aval en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No sabríamos cómo operaría ni cómo tendría que estar conformado. Insisto, esto de prosperar lo que ha propuesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH van a tardar meses en realizarse y como ya había mencionado, en tanto, las leyes vigentes van a continuar operando con normalidad. Como reflexión final es de destacar el tamaño de la acción de las impugnaciones presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que de prosperar inhabilita el funcionamiento de la Guardia Nacional tan esperado por Andrés Manuel López Obrador que lo ha manejado como pilar fundamental para lograr objetivos relacionados con la pacificación del país. Indudablemente, pondría en entredicho o pondría en una situación bastante delicada al gobierno federal. También no hay que recordar las diferencias que hay actualmente entre el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el titular del Poder Ejecutivo. Si bien no se han enfrascado en alguna discusión, no es la primera vez que la CNDH presenta recursos en contra del presidente, de la ahora presidente López Obrador, y digo ahora presidente porque también los ha presentado cuando López Obrador era candidato o era presidente electo. A tal grado han llegado las diferencias que, por tradición, el reporte anual que daba el Ombudsman lo hacía frente al presidente en un evento público en donde el titular de la CNDH leía un mensaje en donde normalmente criticaba y tundía al presidente en funciones. En este año, Andrés Manuel López Obrador no recibió al titular de la CNDH por lo que no existió este protocolo y no existieron estos cuestionamientos. Se quedó con las ganas el Ombudsman. Ese es el contexto de la relación que mantienen ambos servidores. Entonces, ya veremos en qué acaba. ¿Qué opinas en torno de estas acciones presentadas por la CNDH? Bueno, no olvides dejar tu opinión. Recuerda que tu opinión es la más importante. Muchas gracias por reventar el botón de like para quienes están viendo el caporal a cucharadas y quienes ven el caporal en vivo, bueno, el caporal completo porque no es en vivo, es el programa completo, pues vamos con el siguiente tema. Hace unos días comentábamos que el INAI ordenó a la Auditoría Superior del Estado de Coahuila informar en qué se gastaron los 35 mil millones de pesos sacados a crédito por Humberto Moreira y su hermano Rubén durante su paso por la gubernatura. Finalmente, la auditoría informó que no tiene registro del uso ni destino de ese dinero, pese a que, por ley, debió analizar la petición del préstamo y conservar la documentación durante 30 años. Así, la opacidad y corrupción en torno de los Moreira. La rebelión de los policías federales en contra de su incorporación a la Guardia Nacional está siendo desarticulada desde adentro. Este 5 de julio se cumplen tres días de protestas de policías federales contra su incorporación a la Guardia Nacional. Conforme pasan las horas, el gobierno federal explora posibles vías de resolución del conflicto, entre ellas, apostarle a la división entre quienes encabezan las manifestaciones. Si quieres más detalles del origen del conflicto de la policía federal, te invito a que veas este video que realicé ayer y que forma parte del capo Explica número 6. Ha pasado, hemos entrado al tercer día de conflictos de rebelión de la policía federal en contra de su incorporación a la Guardia Nacional y en contra también de la desaparición de la corporación, lo cual va a implicar que los policías busquen trabajo en algunas otras instancias. La conferencia de prensa que ofreció Andrés Manuel López Obrador la matutina de ayer, el 4 de julio, pero principalmente la conferencia de prensa que ofreció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, también ayer, incidieron mucho en una serie de polémicas que hubo al interior de este grupo rebelde de policías federales. Como parte, por ejemplo, de este golpe que en cuanto a lo que se expuso en las conferencias, destacan dos puntos en específico. Uno, poner en duda la legítima protesta. Es decir, han dicho que esta manifestación de policías está siendo azuzada por Felipe Calderón, el expresidente, y también está siendo liderada por un presunto, o bueno, no, un secuestrador, porque, omito lo del presunto, porque cumplió su condena, fue sentenciado y cumplió la condena. De esta manera, el gobierno federal logró desacreditar ante la opinión pública, o ante gran parte de la opinión pública, la manifestación de los policías federales. Independientemente de si existen protestas o si existe alguna causa legítima, por parte de los agentes. Y esto empezó a provocar divisiones entre los manifestantes. Por ejemplo, el diario La Jornada establece que hay dos grupos actualmente ya divididos, francamente peleados, dentro de los rebeldes, que es uno, son los policías que quieren seguir negociando con las autoridades, y otro, que son los policías que exigen una liquidación o una indemnización. Estos son los dos grupos que marca el diario La Jornada. Hay ciertas diferencias en el término de liquidación e indemnización. Hay también grupos que, bueno, el grupo que está defendiendo esto dice que no le gusta el término liquidación, que prefiere indemnización, lo cual implica que una vez que queden fuera de la policía federal, pues les van a estar dando ciertos apoyos, ciertos subsidios o ciertos beneficios que los indemnicen más que el simple hecho de dar por terminada toda relación entre la autoridad y el empleado. Y también lo que asegura por parte del gobierno es que no quieren correr a nadie. Sin embargo, ahí entra un problema o entra un conflicto entre los policías que se están revelando. El hecho de que el gobierno no quiera correr a nadie no significa que no quiera prescindir de sus servicios. Significa que es la invitación al policía federal a que se retire de manera voluntaria. Dicho de otra manera, una cosa es renunciar y otra cosa es que te despidan. El gobierno federal no está dispuesto a despedir a nadie porque sabemos que es más costoso el finiquito que la liquidación en caso de que sea una renuncia voluntaria. Es parte de lo que está deteniendo también el hecho de que los policías decidan renunciar o decidan separarse de sus cargos que es como la autoridad le ha llamado a este acto. El diario Reforma establece dos mandos diferentes a como los establece o los concibe de una manera diferente a como los concibe el diario La Jornada. De acuerdo con el diario Reforma uno de los mandos es entre quienes están en favor de los bloqueos de vialidades y del cierre y toma de instalaciones para presionar a las autoridades y el otro grupo lo que pretende es que se negocie con las autoridades sin llegar precisamente al cierre de las vialidades y sin afectar a terceros. Independientemente del tamaño de las divisiones y lo cierto es que los policías están manifestando diversos puntos de vista ante la misma causa. Las divisiones quedaron en evidencia precisamente desde el miércoles 3 de julio cuando el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía hizo o sostuvo o pidió que se conforme un comité de los policías inconformes para tener un acercamiento una reunión. Resulta que cuando la reunión termina los demás policías que no entraron empezaron a acusar al comité de haber hecho pactos con las autoridades y de haber traicionado lo que estaban buscando como parte de su protesta. Entonces ya empezó a ser desconocida la comisión de policías que empezó las negociaciones con las autoridades. Derivado precisamente de estas diferencias hemos notado que desde el martes 2 de julio a la fecha las protestas han estado disminuyendo ya no han sido tan severas como cuando iniciaron las manifestaciones. y por otro lado la estrategia para desarticular desde adentro la rebelión ha tenido efecto en el hecho de que Ignacio Benavente Torres quien fue ya señalado y evidenciado como un secuestrador ya de plano no se ha presentado ante los manifestantes ya no ha tomado la voz ya no ha encabezado los señalamientos prácticamente la conferencia que emitió Alfonso Durazo sirvió para sacarlo de la jugada y en el caso de Felipe Calderón pues existe el video ya en donde se ven a los policías en específico a dos policías federales o presuntos policías federales proponiendo a Felipe Calderón y queden a Felipe Calderón como líder sindical de estos de estos policías inconformes pero lo que llama la atención es que queda en evidencia que en ese mismo video en donde proponen a Calderón los policías no están los policías que acompañan a los que toman la voz no están de acuerdo con lo que están diciendo los que tienen el micrófono veamos queremos hacer una invitación al expresidente Calderón para que sea nuestro representante sindical por favor exigimos la presencia del expresidente Felipe Calderón para que él nos represente como líder sindical esto es muy importante notarlo desde entonces ya estamos viendo que hay diversos puntos de vista por parte de los mismos policías federales en su defensa algunos policías manifestantes han dicho que el gobierno les ha impulsado o ha pretendido debilitar el movimiento y como lo ha hecho con infiltrados con gente infiltrada no han señalado a alguien en específico pero aseguran que hay gente infiltrada y también con las acusaciones políticas como la de Felipe Calderón y la del secuestrador reconocen policías rebeldes que ha afectado precisamente en este movimiento y que han han sido tantas ya las diferencias que incluso han existido insultos durante las mesas de diálogo insultos entre los mismos policías rebeldes entre los mismos líderes porque no se han logrado poner de acuerdo hoy 5 de julio han pedido una mesa de diálogo con Alfonso Durazo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y han empezado a flexibilizar sus peticiones de entrada el pliego petitorio que estaba conformado por 16 puntos ya lo bajaron a solamente 3 y se basa prácticamente en el hecho de que conserven sus derechos laborales si es que se pasan de la policía federal a la guardia nacional o a alguna otra instancia de las cuales también tienen oportunidad para cambiarse en eso prácticamente están ya basando su nuevo pliego petitorio y pese a que han mostrado ya estos diversos puntos de vista Alfonso Durazo no los ha recibido y hasta este momento que estoy haciendo esta grabación no existe una respuesta por parte del secretario directa han sido atendidos por otras autoridades si de la policía federal además los policías rebeldes han anunciado que van a presentar una serie de amparos aseguran que son 1900 los amparos en contra del traspaso a la guardia nacional amparos colectivos que van a llevar al juzgado el próximo lunes 8 de julio así que hay varios mensajes hay varios acuerdos hay varios puntos de vista hay varios policías hay varios líderes ya iremos viendo cómo se va configurando la oposición o la rebeldía en la policía federal como reflexión final es importante tener muy claro que ya existe una diversidad de perfiles de manifestantes en la policía federal que está siendo aprovechada por el gobierno federal independientemente de si hay infiltrados o de la efectividad de los golpes políticos emprendidos por el poder ejecutivo lo cierto es que la conferencia ha abonado en la división de los policías que están inconformes con esta decisión de desaparecer la policía federal y están buscando las autoridades aquel grupo representativo que permita desahogar las diferencias ya veremos cuánto tiempo les tarda ya veremos cómo ocurre esto tú qué opinas al respecto bueno no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios muchas gracias a quienes están viendo el caporal a cucharadas y gracias a quienes están viendo la transmisión completa nos vamos con el siguiente tema vaya revelación la que hizo la auditoría superior de la federación como parte de la reparación de daños provocados por el sismo del 2017 el gobierno de Enrique Peña Nieto reportó la rehabilitación de 28 hospitales y el empleo de 88 millones 865 mil pesos de dinero provenientes del fondo de desastres naturales sin embargo es fecha que no se sabe en qué se gastó el dinero ni cuáles fueron los hospitales reparados ni qué fue lo que les hicieron un granito más de opacidad a la administración de Peña Nieto y a la secretaría de salud entonces encabezada por José Narro el azote de Morena está de regreso sí Alejandro Rojas Alejandro Rojas Díaz Durán renunció a la coordinación de asesores de la Cámara de Senadores para hacer una gira nacional con el objetivo de reunir el descontento de los morenistas en contra de la dirigente nacional del partido Jake Colpolensky tras hacer severas críticas de corrupción e incompetencia a sus compañeros de partido la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena decidió sancionarlo quitándole la posibilidad de buscar algún cargo durante los próximos tres años sin embargo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sanción y puso a Alejandro Rojas de vuelta en la contienda por la dirigencia nacional de Morena en este canal he subido varios videos respecto de la rebelión orquestada desde Morena por parte de Alejandro Rojas una serie de protestas una serie de críticas que estuvo haciendo tanto a Jake Colpolensky como también a Miguel Barbosa ya como candidato a gobernador de Morena en Puebla en esta elección en la del 2019 he estado consignando como ha venido subiendo de tono por si quieres conocer la historia desde el inicio te recomiendo que veas alguno de estos videos sin embargo es el último video que le dediqué al tema cuando nos enteramos que el 28 de mayo Morena en específico la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resolvió sancionarlo para que no pueda tener ningún cargo dentro del partido y no pueda competir por ningún cargo esta resolución lo justificó con la comisión diciendo que ventiló hizo públicos conflictos y diferencias afuera del partido que debieron quedar dentro del partido pudo haberlo solucionado y manifestado sin que se enteraran los medios de comunicación y sin que lo ande pregonando con fines pues de hacerse publicidad además de que acusó que con esas críticas lo único que logró fue dañar la imagen del partido y la imagen de sus dirigentes sin embargo esta resolución llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien resolvió esta petición por parte de Alejandro Rojas la resolución ocurrió el pasado 3 de junio cuando el encargado de proponer una una sentencia una respuesta a esta petición de revisión fue el magistrado Indalfer Infante quien dijo que esta expresión por parte de Alejandro Rojas está amparada por la libertad de expresión y propuso que se deseche la sanción emprendida por Morena finalmente se llevó a la votación el 3 de julio y resolvieron que en efecto había que desechar la sanción en contra de Alejandro Rojas quedó totalmente sin valor lo determinado por el partido justificaron además de que iba en contra de la libertad de expresión justificaron que él tiene derecho a disentir con la dirigencia nacional de tal forma que la sanción no tenía lugar también señalaron que o descartaron el hecho de que haya incurrido Alejandro Rojas en violencia de género en contra de Jake Colpolensky por la serie de críticas y descalificaciones que emitió y esto en consecuencia le va a permitir a Alejandro Rojas contender por la dirigencia del partido por la dirigencia nacional de Morena que está programado que se haga la votación en noviembre próximo y además obliga el tribunal el tribunal electoral federal al partido a que le sean restablecidos los cargos que tenía al interior del partido de acuerdo con Alejandro Rojas si tenía unas labores unas funciones dentro del partido que les fueron quitadas tras la resolución de la comisión nacional de honestidad por lo que asegura que va a regresar a ser el consejero estatal de Morena en la ciudad de México y también va a regresar a ser asesor y suplente de Ricardo Monreal esto es lo que se resolvió y el alcance de la resolución además de la resolución del tribunal hubo un llamado de atención para el partido de entrada dijeron que no debe de silenciar ni de criticar ni de sancionar los cuestionamientos que hagan sus militantes hacia la dirigencia o hacia las decisiones tomadas en el partido descartó que se haya incurrido en calumnias y que las reglas internas del partido es decir esta regla que establece en Morena de que no se deben de hacer grupitos no se debe de ventilar las diferencias bueno lo que dijo el tribunal electoral federal es que las reglas internas del partido no deben de contravenir a la libertad de expresión ni en contra no deben de atentar en contra del derecho al disenso no nada más resolvieron revivir a Alejandro Rojas sino también pues se llevó un llamado de atención el partido nacional ya veremos como van caminando las cosas como va el tema de la renovación de la dirigencia nacional del partido ahora con Alejandro Rojas pues nuevamente en la contienda luego de que fuera sacado y fuera descartado para competir en esta elección y en cualquier otra cosa en los próximos tres años como reflexión final destaco el hecho de que Alejandro Rojas ha sido una persona muy crítica en el sentido de bastante severa con sus críticas en contra de la dirigencia nacional del partido y lo acaban de empoderar de restablecerle sus derechos como militante lo cual lo único que se avecina es precisamente más cuestionamientos en el mismo tenor que los había estado haciendo así que habrá que estar muy al pendiente de esta nueva propuesta que trae al interior de Morena Alejandro Rojas con el objetivo de hacerse de la presidencia siguen los señalamientos de su cercanía nunca terminaron de su cercanía con Ricardo Monreal como una posible estrategia del senador para tener más poder al interior del partido señalamientos que han quedado en eso por el simple hecho de la cercanía en los cargos que han tenido ambos y pues ya se perfila al menos como va a estar el tiro o que el tiro entre los dos ya precandidatos a presidir el partido que es precisamente Alejandro Rojas y Berta Luján quien es considerada como la opción oficial o la opción favorita de la cúpula de Morena actual ya veremos si se incorpora alguien más pero de entrada podemos ir perfilando quienes son al menos los dos primeros contendientes por la dirigencia nacional que opinas de esta resolución del tribunal y de la actitud del mismo Alejandro Rojas bueno no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios recuerda que es muy importante lo que me escribes y leo todos los comentarios gracias a todos por reventar el botón de like gracias a quienes están viendo este video hasta el final tanto quienes ven el caporal a cucharadas como quienes están viendo la transmisión completa y nuevamente gracias como siempre por reventar el botón de like y y y y y y y